Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tal estáis chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente, vamos a ir con Forgote esta vez, vámonos. Vamos a ir con Forgote, que le tengo ganitas tío. Vámonos. Bueno, no creo que afecte, no, a esto no. Vale. Solo día de mañana en Argentina, ni te conozco, pero acá estoy firme, grande, vámonos. Bienvenido, tío. Uy. ¿Quién es? ¿Quién es? No. No. Vale. No lo sé. Algo de la luz era. ¿Quién es? No. ¿Cómo os gusta, eh? Y yo lo tenía que haber dejado en manos libres, tío. Y está... Y está hablando así del juego y tal, tío. ¿Vale? Bueno, chavales, estaba quemando a la Aysa, no sé qué. Mientras está aquí la... La del teléfono, ¿sabe? La pasamos bien. Grande, gracias, chavales. Gracias, tío. Y ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es borrar... Es bloquear el número, ¿vale? No, espérate, espérate. Un momentito. Voy a bloquear el número. ¿Dónde está? Reciente, aquí. Yo me llamo de Asturias. Vete al carajo. ¿Cómo se...? No sé. No. Ah, aquí está. Bloquea el número. Ala. Estoy aquí con Forgot y hablamos luego, ¿correcto? Grande, Uriel. Vale. Vale, chavales. Ahora vamos a intentar ir al... La Borrash, Hash y Delirium, ¿vale? No ha llegado tarde, amigo. Ha llegado a tu hora. Ha llegado a tu hora, tío. Vaya, no está ahí. Hijo de puta. Vale. Vale. Vale, llego. Me creía que no iba a llegar, ¿eh? Hijo de puta. Vale, no voy a hacer yo pacto con este, tío. Aquí, ¿eh? No tengo suficiente vida y... Y prefiero no ir. La verdad. Prefiero no ir, tío. Joder. Qué malo es eso, tío. Tío, cómo se lo he... Cómo se lo he tirado, ¿eh? Vale. Vale, fuera. Nada. Vale, aquí. 20 pavos es poco, encima. El valor del Wari vale mucho más que 20 pavos. Podemos jugar al béisbol, ¿eh? Sí, tío. Piromaniac. Hostia, ¿eh? Espérate. Espérate, chavales. Que podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa, tío. Hago así. Hago así. Hago así. ¿Eh o no? ¿Eh o no? Y ya está. Vale. ¿Cuánto por aceptas en el juego, Bass? Bueno, la verdad es que estamos ya de camino de hacernos los logros con los personajes normales Primero yo me hago los normales y ya voy a por los tainters, ¿vale? Me llevo el hábito de moja ¿Vale? Vámonos Es que claro, gracias al corazón de hueso, ¿vale? Cuando tú tienes medio corazón, te quita ese medio corazón solamente No te quita como un corazón entero con los pinchos, ¿no? Entonces, perfecto, tío Ahí ¡Ali! ¡Hostia! Me llevo esto No me ha dado ningún ítem de daño todavía, ¿eh? No me ha dado ningún ítem de daño todavía Y chavales, con Prozossi, con Forgotten Está muy bien, ¿eh? Muy bien, querida, ¿tú qué tal? ¡Hostia! ¡No me ha dado! ¡Ja, ja, ja! Daño emocional, correcto ¡Hola, nubis! ¿Qué tal? ¡Qué buena! Bueno Si tienes buenos reflejos Puedes cambiarte el alma Para salvarte el hit de la lágrima, ¿no? Hombre, a ver Yo hasta ahí ¿Sabes? A tanto no A tanto no llego, tío Vale, por lo menos Quemamos a la gente, ¿no? Uy, quemamos Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que dice Wati Que está la cosa muy mala, ¿eh? ¿Cómo desbloqueo la carta Is of Space? Ah, esa es la de... La carta esa Tiene que hacerte Adelamp Llegar a Adelamp Sin pillar monedas Sin pillar corazones Y sin pillar bombas, ¿vale? Puedes pillar las llaves Que eso ya lo podemos hacer nosotros también, tío ¿Sabes? Eso ya lo podemos hacer nosotros también, tío ¿Lo podemos hacer? Si eso Un día es de esto, ¿eh? Muchas gracias por los followers, gente Bienvenidos todos, tío ¡Mira! Hablando de la llave roja, chavales A ver dónde puede estar La ultra secreta, tío Mira Qué buena forma de absorber eso, ¿no? ¿Sabes? Lo voy a tocar Porque no sé si yo he tocado La primera vez Este dado, ¿vale? Pero Ya está Absorbió Vamos a morir aquí, ¿ya? Aunque, claro Tampoco es que quiero perder el tiempo, ¿no? Tampoco es que quiero perder el tiempo Ya es que en minutos nueve Y estamos por aquí Entonces Porque quiero hacerme la borracha La verdad, tío Pero vamos Yo espero que me toque algo, ¿no? Que me toque algo ya bueno, tío Oye Y no es por aquí tampoco Vale, vámonos ¿Vale? ¿Vale? Nada Joder ¿Cómo va a ser esta run también, eh? Hola, Nepio Saludos desde España ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Tampoco es que vayamos a ir muy lejos con esta build que estamos llevando, eh? Toma, una tienda especial, chavales Una tienda muy especial ¿Secreta aquí? ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Por aquí? Vale Perfecto Hasta que ya la... ¿Vamos a entrar? Venga, va Vida Hay que pillarlo Hay que pillarlo que es súper importante, tío ¿Entonces vamos a The Beast? No, The Beast tampoco Tampoco es que vayamos tan fuerte, ¿no? Tampoco es que vayamos tan fuerte, tío Mira, a lo mejor con esto Puedo pegar dos veces Y puedo hacer hasta más daño, ¿no? ¿Vale? Joder, puta Vale Vale, hay que tener cuidado ahora. Cúrate. Es que no se cura, ¿y yo? Vale, vámonos. Sí, sí, sí. Me acordé ahora, tú. Me acordé ahora, ¿sabes? Es que ahora el gazpacho, de lo bueno que estaba, ¿sabes? Ahora se me olvida, claro. Se me olvida las cosas. Vale, más daño. ¡Ay, coño! ¿Vale? Minuto 14 y estamos por aquí. Hay que ir a la borra, chavales. ¡Ah, claro! Estaba... Vale, espérate. Por lo fortune... ¡Eh! ¡No se puedo conectar! Me cago en la madre, tío. Me cago en la madre, tío. Esperarse. F5. F5. A petar a peta el 80%. Así que yo te voy a conectar. Bueno, no. Que se ha... Como que se ha desconectado, ¿sabes? Se ha... Se ha desconectado, tío. Espérate, chavales. Ah, mira. Se ha reiniciado de nuevo también el YouTube, creo, ¿eh? joder hemos vuelto, chavales hola, camilo nos está nerfeando de nuevo eso pasa por cortarle el teléfono a la gente de la luz será eso será eso van a por nosotros ¿no, chavales? ah, vale ¿para qué quiero yo el de esto? vale, claro nada, nada, nada se cayó el live, tío se cayó se me fue se desconectó el OBS, tío el programa vale isaac isaac Joder Me lo llevo Me lo llevo, chaval Infamy Venga Esto va a ser complicado, ¿eh? A lo mejor lo utilizo ahora, ¿eh? El Genesis cuando me termine La borrar si podemos, tío Como no me afecta, cabrón A ver Preferiría llevarme el Infamy, chaval No os preocupéis Joder, hermano Me lo tiro ahora el Genesis, ¿no, chaval, tío? ¿En verdad? Pero cómo juega, ¿eh? Normalito, chaval Un jugador casual Jugador casual De Isaac Mierda, lo pillé sin querer No quería pillar Hombre, de todas formas voy a empezar Con los corazones, ¿no? Normalito eso Entonces da igual O si no voy a esperar Al siguiente piso Es verdad Yo voy a esperar La verdad A ver qué puede salir A ver qué puede salir Cuidado 5.000 horas Sí Es casual, chavales Yo todo lo que veis aquí Es experiencia, tío ¿Vale? Que me habéis visto Todo el proceso Vosotros, ¿eh? ¿Sabéis? ¿Ya vale? Ahí Ala, ya está Una pena Que no haya salido Un ítem de Pasiva ¿Vale? Muchas gracias Por pasaros, tío Hostia Que llevo Stumpy Llevo Stumpy Chavales Porque recordad Que llevamos El Zodiac Que hace que te va a dar Hostia Espérate Te va a dar Un ítem Del Zodiac Aleatorio En cada En cada piso ¿Vale? Joder Al hockey Sobre hielo ¿Eh? Que malo estoy haciendo Tío, ahora De verdad No, recuerda Que estamos jugando Ahora en play ¿Vale? Las horas De Sting Están en 5500 Por ahí Y recuerda Que ahora Estamos jugando En play Pero bueno Se suman las horas De todas formas ¿Sabes? Realmente Chavales Si yo me meto En mi cuenta Inglesa ¿Vale? En mi cuenta Inglesa He llevado 500 horas ¿Vale? Pone que lleva 500 y pico horas Realmente Puedo llevar 6.000 6.000 horas Si las sumamos Todas ¿No? Por eso Vale Joder Vamos A mirar Vale Un momentito Me llevo esto Me llevo esto 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 Estos son Tears ¿Vale? Esto Más Tears Más Tears Llevo esto Buena el Woffer ¿Eh? Chavales Muy buena El Woffer Tío Mada vida Llevo al colega Este Backstapper Eh Ay Que pena Tío No me puedo Llevar Vámonos Empecé a llevar Mediplopia Ay Me tenía que haber Dormido Con los corazones azules En verdad Tío Puedo pegar Un poco Más Alejado ¿No? Vale Necesito una llave Al menos Un par de llaves ¿Sabes? Dios Venga ya Hombre Vale Gracias Vamos Hola Hola Carmen Muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo se desbloquea Genesis? Con los gemelos En Gridier Que ya por cierto Se vale todo lo que está llegando Ya tenemos los gemelos Los hermanos tontos Desbloqueados Enteros Marca completada Marca completada Marquita 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 completada nada ni te preocupes compañera muchísimas gracias también por pasarte y acordarte nosotros ya eso me puede venir muy bien y pilló jeringa vale pues tengo aquí una bomba que aquí ha ido hay aquí vale 22 bomba vale pero te hasta aquí está aquí está aquí está aquí está aquí joder se lo hubiera sabido antes no va a seguir con la win streak sin más adelante estamos tomándonos un descansito compañero un descansito era 8 8 8 voy a entender que si mato a hash voy para desde para delirio en el tirón para delirio en que voy choco a rico de street si ya ves ya ves que si hay ahí que si hay récord a ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Joder, hermano! Mira que son pesados ¡Otra vez! Las lágrimas esas rojas, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ah, hay hasta 500 y pico de racha, Daniel. Daniel, con Eden. Vale. Vámonos para Delirium, gente. Sí, el Infa es Containte Eden. ¿Se te ha reiniciado? Sí, el OBS se ha desconectado y se ha conectado. Ah, sí. Cabezón. ¿Ha sido el OBS esta vez? No ha sido ni Apagón de Luz ni nada. Muchas gracias por el follow. Me ha salido un anuncio de una crema para quitar el olor fuerte. Muy bien, hijo. ¡Hostias! Menos mal que me estoy llevando a esta gente. Creo que esta gente nos va a salvar, tío. No lo escucho, cojones. Claro. Nada, se fue unos segundos y volvió. Vamos, yo podía seguir jugando y tal. Podía seguir jugando y tal, tío. Pero se fue. Típico que te pone el mensaje OBS desconectado, ¿no? Mierda. Eh, ahí no habéis reaccionado. Sin vergüenza. Magician. Va a venir muy bien Magician, ¿eh? Yo. Sí, hombre. Sí, hombre. Mira, lleva yo... Yo... Yo eso, tío. Mamá Mega está muy bien para este piso, ¿eh? Mamá Mega está muy bien para este piso. Vale, espérate. Que todavía no me fío. Que tiene pinta de ser ese también delirium, tío. ¡Olé! Encima placenta, tío. Nada, temperas, nada. Ah, que va hasta aquí. Je, 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 je. Ala. Un poquito más de daño. Mira. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Menudo más que tenemos rango. ¡Eh! ¡Eh! Ya, 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 eh Cuidado Que tenemos el waffle Pero no nos No nos relajemos, eh Que está la cosa muy mala Muérete ya GG GG Vamos a buscar si sale R y todo eso, tío Este tío es increíble Le pusieron a ampollas Es que mira, es que Como os digo Que también se puede Ir a Ir al delirium Aunque no vaya muy roto Fíjate, gracias al Al woffer y todo eso, tío ¿Sabes? Pues No lo hicimos No lo hicimos, tío ¿Sabes? Hostia Mira como pego ahora, eh ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿No hay más bosses aquí o qué? Se han perdido, ¿no? Nada, yo Vale Ah, y lo tenía Lo tenía que haber Que haber dejado, tío Yo qué sé Como veía que tenía poca vida, tío Vale, nada Vale, espérate Ahí Arriba Increíble, eh, tío Tírate una bomba Sí, me había tirado 8 ¿Qué hemos hecho Genesis, chavales? Vale Vale A ver Uy Nada He tirado 8 Pilla, pilla tú ahí Pues mira, chavales Al final En una En una run Borrash Hash Y delirium, tío Es para mí Hacerte esto rápido, tío Es lo mejor, ¿sabes? Au No sale más bosses Me cago en la mano Qué grande es este piso, ¿eh? Me cago en todo, tío Buen día Hacía mucho que no pasaba ¿Qué tal la tarde? Pues bien, tío La verdad que El entrenamiento ha sido Hoy duro Para empezar un lunes ha sido duro, ¿eh? Pero por lo general bien, tío ¿Tú qué tal? ¿XL? No, es el piso del delirium El piso del delirium es así, tío Libro de los muertos Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Gracias, tío stirran al barikka No, es el piso del delirium No, es el piso del delirium No, es el piso del delirium No, es el piso del 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 physics No, es el piso del del del